Hola, ¿Qué tal amigos de conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de conexión? Pues es nada más y nada menos. El chayotero mayor eh Ciro Gómez Leiva se pone triste porque todos han abandonado a Emilio Lozoya. Y dice que nadie ha ha regado ninguna lágrima, ninguna gota de sus lindos ojos por el hoy ahora sí detenido allá en Málaga en las playas de Mallorca, España. Pero escuchemos a Ciro Gómez Leiva amigos de conexión porque ya es un cinismo total en el cual este es el abogado de los hombres que gozaron de grandes actos de corrupción. Pues es obvio. Le llovía dinero en el sexenio anterior en el de Enrique Peña Nieto y por supuesto Felipe Calderón y de Vicente Fox que sabe este hombre gozaba y se paseaba por toda la ciudad de México y partes del mundo como un reyesuelo más. Pues hoy los extraña y lo único bueno de este pillo es que les guarda gratitud a toda esta bola de bandidos. Pero vayamos a la información amigo de conexión para que quede usted muy bien informado. Vámonos pues con este pillo el cual ahí lo tiene en pantalla que dice que por qué nadie defiende Emilio detalla Ciro Gómez Leiva. Pero amigo de conexión no se me olvida saludar a mi amigo los paisanos que elaboran allá en las en los Estados Unidos de Norteamérica cruzando el charco mis amigos los trotamundos que andan de vago por todo el globo terráqueo vámonos hasta la Patagonia Latinoamérica presente. Vámonos riendo pues amigo que dice Ciro Gómez Leiva al respecto. El periodista mostró su enojo porque ningún funcionario del gabinete de Enrique Peña Nieto derramó una sola lágrima por Emilio Lozoya Agostin. Tenemos video al respecto no se me vaya. Tenemos video para que usted vea al señor Ciro como se regodea ahora sí como una margarita como una eh como se llama esta como María como una Magdalena ahora sí este es el nombre perfecto. Dice que nadie derramó una sola lágrima por Emilio Lozoya Agostin el exdirector de Petróleos Mexicanos quien fue detenido en Málaga España por ya sabe usted por qué. En su cuenta de Twitter el conductor de imagen noticias circula una videocolumna en la que asevera que la detención del funcionario fue un durísimo golpe para el peñanietismo el más duro que se le haya asestado desde la derrota electoral del dos mil dieciocho. La pregunta una vez es ¿en dónde está el peña el peña peña nietismo? Emilio Lozoya no merecía siquiera un tuit sobrio formal por uno que escribió Felipe Calderón. Un tuit cliché que pidiera por decir algo respetar la presunción de inocencia se pregunta este periodista vendido que dice Ciro Gómez Leiva aseveró que todo caso el equipo de Enrique Peña Nieto está destapando el champán porque cayó uno de los suyos que amagó con denunciarlos. Cayó presi nadie más allá de sus padres y abogados derramó una lágrima por él donde está el peña nietismo remata el periodista. ¿Qué le parece si lo escuchamos de viva voz de este cínico que tenemos aquí en pantalla amigo de conexión? Vamos a escuchar a Ciro Gómez Leiva que dice al respecto. Unísimo golpe el de hoy para el peña nietismo el más duro desde la derrota electoral de julio de dos mil dieciocho y más allá de preguntar si la caída de Emilio Lozoya es el final o apenas el comienzo de las desgracias de ese grupo gobernante la pregunta una vez más es y en dónde está el peña nietismo. Emilio Lozoya no merecía siquiera un tuit sobrio formal como el que escribió Felipe Calderón un tuit cliché que pidiera por decir algo respetar la presunción de inocencia. Por eso la duda más bien es si los peñanetistas no destaparon o en este momento no están destapando champaña para celebrar la caída de uno de los suyos que desde hace tiempo dejó de serlo la caída de alguien que fue suyo y amagó con denunciarlos. Desgracia doble la de Emilio Lozoya cayó preso y nadie nadie más allá de sus padres y abogados derramó una lágrima por él. Pues amigos de conexión pues vamos a ponernos a llorar porque todos lo han abandonado y ahora sí entiende usted de dónde proviene ahorita el chayote o de dónde provienen los grandes modus económicos operandis para este tipo de personajes como Ciro Gómez Leiva enaltece mucho la presencia del señor Calderón por supuesto que es ahorita la figura de la ultraderecha es ahorita el personaje que están apoyando todos estos ultraconservadores estos personajes que le hicieron mucho daño a México ahora entiende cómo pone ahora sí en un pedestal el tuit que hizo Felipe Calderón en su momento para ya para poner en presunción de inocencia a Emilio Lozoya todavía tienen el descaro estos señores con tantas investigaciones que hay periodísticas investigaciones de las instituciones como la FGR la UIF la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto tantas y tantas causales que hay para que este pillo esté refundido donde deba donde debe de estar como muchos otros más pero ya les he dicho que la política se dosifica y se va poco a poco uno por uno uno por uno para ir integrando esas carpetas de averiguación muy bien que queden muy bien sustentadas y que no tengan ningún recoveco para que puedan salir a la calle el día de mañana y todavía les digan usted disculpe pero ahí tiene en pantalla ahora sí el cinismo ahí tiene en pantalla aquí de este lado perdón al hombre ahora sí que defiende a toda esta bola de pillos orquestado desde la ultraderecha desde el conservadurismo esas personas que todavía quieren seguir gozando del dinero que no es suyo del poder que nadie les da porque ellos solo lo adquieren de un una pequeña minoría y se sienten los mandamás de este país se sienten extraños bienvenido a una nueva realidad acaban de nacer esta bola de sinvergüenzas con los cuales méxico ya está harto siguen viviendo en una cúpula media extraña siguen viviendo allá en aquel lugar donde se regodean ahora sí dentro de sus miserias miserias las cuales poseen y las cuales y las ponen ellos ahora sí en un pedestal vergüenza deberían de tener esta gente con lo cual mucho tiempo gozaron deberían ya de disfrutar todo lo mal habido y váyanse por ahí un rincón donde nadie los encuentre que lo dudo mucho que cuando se les fincan responsabilidades no es rincón porque ya ven a este señor de apellido austin al final no hubo rincón en el mundo en el cual se pudo haber escondido se fue a los lugares más inhóspitos del planeta se dice que anduvo en alemania se dice que anduvo en rusia al final estaba en un lugar muy paradisiaco con un nombre falso al cual ya las autoridades de esos lugares han dicho ese nombre no está registrado aquí por ningún lado estaba en ese lugar tan exclusivo que buscaron en los registros y no aparecía el nombre de este pillo todo parece indicar que andaba ahora sí viajando entre las cajuelas entre muchas cuestiones subversivas por ahí andaba debajo de los colchones andaba donde merecen estar ese tipo de rufianes andaba como los ratones andaba como las cucarachas pues ahí tiene al siempre ahora sí el defensor en los medios de comunicación de esta bola de sinvergüenza siempre diciendo que manejan su presunción de inocencia es cierto legalmente esa figura existe pero cuando hay tanto ahora no es de box populi no son suposiciones es simple y sencillamente que hay mucho mucha investigación periodística mucha investigación de instituciones vuelvo a repetir como la unidad de inteligencia financiera de santiago nieto que por cierto que no se nos olvide porque no hablas de esto cero gómez leiva porque no hablas de lo del por qué estos pillos se les está llevando a este tipo de lugares porque siempre estás hablando sobre su presunción de inocencia de que si quizá la sociedad es muy visceral con ellos porque no hablas del fondo del por qué están ahí no el para qué del por qué de dónde proviene todo eso lo que pasa es que quieren confundir a la sociedad mexicana que nos llaman a la conmiseración nos llaman a a verlos como unos pobrecitos perdónenlo no sabían lo que hacían pero no estos bola de pillos deben de estar en su lugar adecuado esta bola de de personajes que entre comillas eran servidores públicos fueron creados fueron ahora sí educados en universidades de mucho renombre en lo cual los enseñaron muy bien llegaron hasta niveles de doctorados a niveles de posgrados muchos de ellos pero simple y sencillamente para poder llevarse lo que no es suyo dice el presidente de la república de qué sirve estudiar tanto si el valor más grande del ser humano que es la honestidad y el respeto no lo tienen bien fundamentado por eso ha dicho el presidente prefiero personajes honestos y de mucho respeto y después vemos ahora sí donde fueron educados porque lo que necesitamos aquí es que sean personas con principios muy bien arraigados dentro de ellos principios los cuales tienen un cúmulo de valores dentro de sí pues amigo de conexión queda usted muy bien informado aquí ve una vez más al defensor de los bandidos el cual queda otra vez a la postre de usted usted tiene la última palabra ya lo escuchó nunca habla de fondo cuando habló de las medicinas siempre siempre habló del de la falta de medicinas en ciertos lugares pero nunca nos habló del por qué de la corrupción que hay dentro de esas farmacéuticas y se lo dijo el presidente de la república en una de las mañaneras y lo volvió a retar y estoy seguro que esta noche no lo va a hacer y no lo hizo volvió a hablar de lo mismo de la falta de medicinas en algunos lugares y simple y sencillamente nombró lo que el presidente le increpó ese día pero amigo de conexión así son esta bola de canijos los cuales nada más ponen ahora sí sus miserias a relucir vámonos riendo amigos de conexión dele like suscríbase al canal en esta bolita es más fácil y aquí tiene dos vídeos para que usted se mantenga mejor informado nos vemos hasta la próxima dele like no se le olvide 6 7 8 7 9 9 12 20